Muy femenino, todo en tacones, tú te sorprenderás de tantas cosas que nos conectan y que nos hacen soñar Somos mujeres escribiendo historias con nuestras luchas llenas de pasión de nuestros hijos y nuestras parejas, somos la fuerza que mueve el amor Muy femenino, todo en tacones, y comencemos ya Y comenzamos este viernes que para muchas personas nos rezan completamente Tienen una hora y media o dos horas más o menos de rezos En algunos casos se equivocan, en otros solamente la piden con toda la conciencia del amor del mundo porque el 3 de mayo no solamente tiene su aguacero sino que también es muy celebrado en muchas culturas latinoamericanas como el día de los mil jesuses o el día de la Santa Cruz Buenas tardes para ustedes compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes Bea, con mucha curiosidad porque lo que Alex dice pónganle la firma y créanlo y viene augurando el aguacero Se había acabado la lluvia, habíamos tenido una semana con un calor impresionante y nos asomamos y hay unas nubes de no creer No perdona Hágame el favor Alexea, usted porque no trabaja más bien con el clima Yo soy el señor rayo, el señor tormento No mentiras, el tormento era para mi mamá y mi papá y mis hermanos y mis amigos Óigame, qué rico de verdad estar con ustedes Como siempre, bienvenidos, es un placer, un gusto, una dicha Un privilegio estar en sus hogares, en sus lugares de trabajo o a través de nuestras redes sociales que ustedes nos ven en sus dispositivos móviles Sí señora, si el día de la muerte el demonio me tentara le diré que no tendrá parte de mi alma porque el día de la Santa Cruz dije mil veces Jesús, 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 Jesús Hay gente que empieza a reírse hay gente que empieza a mirar para abajo que cierran los ojos pero lo cierto del caso es que es venerar a la cruz donde estuvo nuestro señor Jesucristo crucificado precisamente, más adelante vamos a hablar de esto y ya que usted habló de aguaceros pues hoy vamos a tener una tormenta de belleza hoy vamos a tener es un aguacero de piernas que hágame el favor con una invitada vea, pónganse en el cinturón de seguridad si tienen valeriana, vayan tomando que compren el otro tarrito o que compren el otro tarrito va a ser el suspiro de muchos señores y también para las señoras un gran ejemplo porque tenemos como invitada una ex reina de belleza de aquí de la ciudad de Medellín paisita, una mujer modelo asediada por muchos diseñadores y por muchas marcas nacionales e internacionales y que hoy es empresaria y que tantos años como modelo ella dijo, a ver, un momentico es que no todas las mujeres tienen que tener el cuerpo supuestamente perfecto para verse sexys llamativas y para sentirse lindas, hermosas me gusta claro, como empresaria es una empresaria de modas de carácter o con sentido social y ambiental en trajes de baño muchachas o sea que lo que es es un modelo pero a seguir de mujer por los chismes que le voy a sacar y los chismes los vamos a ventilar aquí en este programa pobre pobrecita ella porque aquí si le va a tocar decir unas cuantas verdades que empiece a tirar rosario ella a pasar vea una mujer que amo en el alma porque tengo el privilegio precisamente ella fue reina de belleza por primera vez hace 16 años tenía tan solo 18 añitos y yo tengo el privilegio de decir fue mi primera reina a la que yo preparé ay que maravilla por eso siempre la llevaré en mi alma y en mi corazón que ternura pero ya le tocó hoy enfrentarse a mi pero ya le comenzó a hacer la cuenta regresiva como se la hacía usted a Lina Mantilla mejor dicho hace 16 años fue reina y tenía 18 haga la cuenta ya la delató completamente 30 y tantos bueno les comento a ella la vamos a tener más adelante y vamos a empezar a hablar también de digamos de esas digamos que esas medidas que debemos de tener en cuenta para poder utilizar bien un vestido de baño porque en muchas ocasiones uno se queda con el recuerdo de talla S como si uno todavía lo tuviera y uno haga fuerza para entrarse en una ropa que uno quede así como entubado pero bueno esos son temitas que vamos a hablar más adelante les cuento que otro de los temas que vamos a estar desarrollando es un altercado que tuvo un digamos que un personaje que tuvimos acá en el canal Cosmovisión precisamente se sentó con nosotros que es el que hacía de Julio Jaramillo y yo me llamo sí señor qué pasó con él pero bueno más adelante les estaríamos comentando ese chismecito y otro run run que de cierta forma hoy está salpicando a Colombia entera es porque Netflix lanzó ya su serie oficial del caso Colmenares siempre lo sacaron al aire pese a que la familia se oponía sí señor e incluso por ahí una red nacional estuvo pendiente con la familia viendo el primer capítulo de este caso Colmenares pues tristemente para la familia porque todavía la justicia colombiana no ha condenado digamos o no ha cerrado ni finiquitado el caso Colmenares cuando ya este gigante de la red estaba haciéndole ya la serie o sea mejor dicho ya la estrenó vamos a ver cómo le va en rating pero para mí le va a ir maravillosa porque le voy a decir una cosa como somos nosotros precisamente de amarillistas y como somos de curiosos le puedo apostar que Netflix va a contar lo que la justicia colombiana no ha contado vamos a llegar a ese punto y a ese nivel Netflix va a contar lo que ni siquiera nosotros ni por los medios de comunicación ni por la justicia colombiana nos hemos enterado pero es que Alex es que le falta esa historia para tener rating la historia yo creo que ni un guionista si hubiera contado una historia mejor que todo lo que hemos visto en el caso colmenares varias versiones no se puede esclarecer qué fue lo que sucedió si él se lastimó no se puede esclarecer nada y aparte porque fue una fecha muy polémica o muy particular que fue un 31 de octubre pues es que tiene todos los elementos de una historia ganadora vuelvo e insisto un guionista si hubiera deseado se soñaría haber sido el ingenioso que se le ocurrió esa mega historia en que estamos disfrazados y de repente el diablo se desaparece hágame el favor hágame el favor ahí si mejor recemos los mil jesús sí señor ahí si cabe el dicho mejor dicho pero vea sabe que ustedes quieren saber cuál es el cuento con esa reina que va a estar con nosotros ustedes quieren saber cuál es el cuento con la santa cruz y muchos otros cuentos ustedes tienen que quedar aquí en el programa claro que sí claro que es pegar participe con nosotros escríbanos que vamos a estar muy atentos a las redes sociales para que nos cuenten el cuento de lo que pasa en sus familias con la santa cruz ustedes lo rezan todavía se saben la oración cuántos dijeron jebus jesús mejor dicho jesús jesús de todo de todo les acaban a ese día pero bueno vámonos a un corte cortico vámonos a corte y les voy a repetir la oración si el día de la muerte el demonio me tentara le diré que no tendrá parte de mi alma porque el día de la santa cruz dije mil veces jesús 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 y días Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Yo sé que la cámara no captura todo pero estás hermosísima. O sea, los años te vinieron como Albino. Estás preciosa, preciosa. Y que además sepamos que le estás dedicando y que le estás apostando. Primero, a una nueva visión de las mujeres Nada más esta semana yo le decía a Alex Vea que para uno ser sexy no tiene que ser talla 4 Absolutamente Me gusta mucho que le apuestes a eso Y una mujer comprometida Y entendida por los temas del medio ambiente Nos dieron a Yasmín y a mí Claro, ellas estaban felices y dichosas Mi Cata, ¿qué sientes cuando ves esas imágenes? Tantos años después, ya que estás casada Que has pisado tantas pasarelas Porque les voy a contar un chisme Esta mujer ha modelado no solamente aquí en Colombia En Rusia, Alemania, México, Perú, Ecuador, República Dominicana Y se ha dado el gustico de lucir En pasarelas de alta costura Mírame eso, Dios mío Con Ronaldo Fraga, Agatha Ruiz de la Prada Calvin Klein, Justo Barcelona Pineda, Cobalín, así se dice Cobalín, exactamente Y ahí estamos viendo precisamente imágenes de Cata Ahí vamos a verla a ella en acción como modelo Porque ya termina los reinados Se da el lujo de ser la tercera princesa en Cartagena La mandan a Uruguay A participar en Miss Atlántico Internacional Y se llevó la corona Pues Miss Atlántico Internacional Y todo eso es tuyo, que la preparaste No, eso ya le tocaba al concurso nacional de la belleza Ahí la estamos viendo como modelo Pero aquí fueron los primeros pinitos Y qué cuerpazo Y qué dijo el concurso nacional ¿Qué dijo don Raimundo? Pues mandémosla para China A Miss Internacional Intercontinental Intercontinental Y también se trajo la corona de Miss Intercontinental Y aquí es donde viene la primera pregunta Ya la estamos viendo como modelo ¿Es verdad o no Que en tu participación en Señorita Colombia No te podías ver ni en pintura Como el agua y el aceite Con tu compañera de tierra coterránea Mónica Jaramillo Pero Mónica Jaramillo Era señorita Antioquia Pero espérenme un momentico Que yo quiero verle la cara A ver cuando En el momento en que responda Claro, a ver Es verdad o no Tanta Valencia de Osa Que participando en Cartagena No la ibas bien con Mónica Jaramillo Que era la señorita Antioquia Y tu señorita Medellín Bueno, yo aquí les voy a develar la verdad Resulta que son puros mitos de reinados Y es que lastimosamente En ese mundo de la misiología Que creo que le llaman Los cuentos van más Por el lado de las personas Que apoyan a las candidatas Más que los mismos roces entre las niñas ¿Qué pasaba en ese momento? Era tal el estrés de nosotras Tenernos que levantar tipo 4 de la mañana Acostarnos 2 de la mañana Todo el día en tacones Todo el día maquilladas En eventos Ese cansancio Digamos que ni siquiera Daba para tener como peleas Entonces Antes era un ambiente De mucho compañerismo Y yo creo que Fue una experiencia muy bonita Porque muchas veces Las mujeres nos vemos Como competencias de la otra Y en un concurso Si bien es una competencia Es tal el grado de estrés Depresión Todo el mundo criticando Que se crea un ambiente De solidaridad Alrededor de nosotras mismas Que eso no lo ven en las cámaras Y que es muy importante Que ustedes lo conozcan Que eso ya no es como Una guerra Una batalla entre mujeres De hecho se pasa súper rico O sea que la vas bien con Mónica Si te la encontras La saludas La admiro profundamente Me parece una excelente periodista Ha hecho una carrera Súper exitosa Pero antes de que usted le pregunte Porque además Aleksito está súper dateada Yo le quiero hacer una pregunta Cortica porque no sé Claro que sí No, no, no Perfecto Cata Lo tuviste de profe Lo tuviste de preparador Y hoy te lo estás encontrando Como entrevistador Se habían encontrado antes Sí Y cómo es este encuentro Porque Porque Aleks Aquí yo insisto Esto es tuyo Esta fue tu preparación Tu acompañamiento De muchas personas Porque era una niña de 18 Era una niña de 18 Yo tengo que hablar Totalmente cruda No sabía cómo hablar en público Me daba miedo Me temblaba la voz O sea Para mí salir en público Era peor que salir desnuda Era la cosa más tensionante Con Aleks Tuve la oportunidad De asistir a una emisora En la que él era presentador Y digamos que Aleks Fue el principal pilar En ese momento Para desarrollarme En el tema Del fogueo periodístico Que es tan importante Y que lastimosamente Las niñas que mandan a Cartagena Fallan en eso Y por eso es que La gente dice Ay tan bruta No, ellas no son brutas De hecho Hay mujeres muy inteligentes Pero no las preparan Porque es que hablar Ante un público Es mucho más complicado Que hablar de tú a tú Digamos de tú a tú Tú puedes hablar tranquilamente Y puedes expresar claramente Tus pensamientos Frente a un público Juegan muchos factores Parte La tensión El estrés El cansancio acumulado Y pues terminan diciendo Babosadas Entonces gracias Alex Yo no dije ninguna No, no permitieron que sí Oígame Aquí viene otro chisme Y seguimos viendo fotos Y también tenemos un video tuyo De backstage Que por ahí me levanté Ay mi amor Usted sabe cómo soy yo Óigame en este chisme Entonces esta mujer se gana Dos coronas internacionales Participa con más de 80 mujeres Y listo Obtiene los títulos Y le llega la propuesta Escuchen este Que poca gente lo sabe Le dice Venga es que la queremos Nacionalizar alemana Para mandarla a Miss Universo Como Miss Alemania Hágame el favor Y esta Yo si te lo voy a decir Y esta pendeja Dijo que no Que Miguel le pagara Ah ¿Cómo le parece? Mira por aquí ya Por aquí ya la primera reacción Me encanta ¿Cómo es eso? Que le dicen Venga mi amor La vamos a nacionalizar alemana Para mandarla a Miss Universo Y dijo que no Es que a ella le hacía mucha falta A la familia Y la bandeja paisa No pero a ver ¿Cuáles son las razones? A ver Cuéntanos Pero venga Yo primero les hago una pregunta Yo con estas características criollas Latinas Si hubiera pasado por raza aria Si En serio Si 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 porque Por muchas razones Es que si hemos Si hemos enviado acá Unas reinas negras Hermosas Tu no lo eres Tu eres un trineño muy diferente Porque no puedes ser una alemana Bueno no En realidad la propuesta Si estuvo sobre la mesa Pero Tenía que aprender obviamente alemana Alemana es el tercer idioma Más complicado Después del mandarín Y del árabe Entonces Era quedarme al menos 5 años en Alemania A mi la tierra me jala mucho Extrabañaba muchísimo A mis papás A mis amigos A mi familia en general Y no No fui capaz con ese voltaje La verdad ¿Y ellos te pedían algún cambio físico? Que debías ser rubia Que debías En Europa A diferencia de los latinos Los reinados La belleza es percibida O sea Una mujer es más bella Entre más natural sea Entonces allá Entre menos modificaciones Que maravilla ¿En qué momento nos equivocamos acá? ¿En qué momento se nos perdió la percepción? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ahí la estamos viendo En backstage Además porque también ha protagonizado Videos musicales Participó en uno de Alquilados y Dálmata Y también de Jorjito Celedón O sea también videos musicales Muchas pasarelas internacionales Gracias a la figura Pues ha sido Mejor dicho Imagen De muchas Marcas De trajes de baño De ropa interior Ahí la vemos como una Que una profesora sexy Increíble La actitud No, Dios mío A mí me decían Tiene la versatilidad De verse como una mujer Demasiado sensual y provocativa Pero si usted la quiere Demasiado ingenua y tierna Entonces tiene esa versatilidad Elegante y sofisticada Elegante y sofisticada Cata Ya estos años de modelaje En Colombia En el exterior Gozas de ese privilegio Y te das cuenta De que todo esto Hace parte de un trabajo Pero que tiene que trascender Y que no todas las mujeres gozan Del cuerpo que vos tenés Hacia allá quiero apuntar precisamente O sea como una mujer Toma conciencia de eso Y como empieza a enfocar su carrera A diseñarle a las mujeres Del común y corriente A la mayoría de las siluetas femeninas Bueno sí Precisamente por tener Esta larga trayectoria En el mundo de la moda Empecé a notar Como muchas deficiencias Que hay en el sistema De la moda Y por eso les decía Que es importante Hacer una revolución En el tema de la moda Primero porque es De las industrias Que más desperdicios genera Segundo porque Nos han creado en la cabeza Un modelo de mujer Que no existe O sea yo pienso que Cuerpos perfectos Pero son aquellos Que tienen gente feliz adentro Entonces lo importante Y por eso es precisamente Que me enfoco en la línea De vestidos de baño Porque nosotras como mujeres Sabemos que la prueba de fuego De una mujer Es cuando tiene que lucir Un vestido de baño Porque es prácticamente La ropa interior de calle ¿Cierto? Entonces es apostarle Por la seguridad No hay medidas perfectas Hay cuerpos con determinadas Características Y de acuerdo a esas características Si se saben vestir Pueden resaltar Todos los atributos Que tengan Entonces mi marca Está orientada Como a ese tipo De mujer Que se siente segura Y que quiere proyectar Esa seguridad Y estamos diseñando Para esas mujeres Claro Que reto tan grande Porque variedad De cuerpos Es lo que te has de encontrar Y aparte Porque es que De cierta forma Está siendo muy disruptiva Para el gremio En el que te estás Desenvolviendo Porque obviamente Alguien Primero que empiece A hacer conciencia Frente a otras Formas de consumo Ya ahí de entrada Va en contravía A lo que nos están Explicando siempre O lo que nos dicta El consumo Pero ahora es que Te estás enfrentando De cierta forma A hacer una crítica Del mundo de la moda Así es Los estereotipos Hay que derribarlos Y digamos que Es la misión De cada uno Participar en ello Y no es solo El estereotipo del cuerpo Sino el estereotipo De que la moda Tiene que O sea la moda Tiene que apuntarle También a ser reciclable Reutilizable Reusable Y apuntar A que le sirva A todo el mundo Adicionalmente Hay un tema importante Que se está desarrollando Es una tendencia Y es que La industria de la moda Emplea el 80% De su fuerza laboral Son mujeres Y esto Precisamente Genera inequidad Diferencia de género Y unas condiciones Infrahumanas En muchos países Por lo que Nosotros también Le estamos Como apostando A pagar Trabajo justo A crear condiciones Equitativas A generar un nivel De vida Superior Entre nuestros colaboradores Porque precisamente A eso debe Contribuir Esta industria Que es tan importante Y que mueve Tantos millones De dólares En el mundo ¿Te has encontrado De pronto Con una respuesta Negativa Por parte De la empresaria Pero Téngamelo ahí Déjamelo ahí En stand by ¿El marido la está viendo? No sé Mándele salud Lo más seguro Aproveche Lo más seguro A ver ¿Quién le echó los perros A quién? ¿Usted a él O él a usted? Él Obvio a mí Pero yo lo vi Mejor dicho Cupido me flechó Él es hermoso Me encanta Por acá le mandan salud A mi catavalencia Que la amo Que muchas salud Sebastián Vázquez Ay divino Qué maravilla Bueno y además Porque es que ya se nos viene En un día Muy especial Para todos nosotros Que es el día de la madre Y obviamente Si usted de pronto No sabe A qué lugar ir Para conseguir Ese detalle Para mamá Le tenemos La mejor recomendación Y es el centro comercial La central Tenemos nuestro hogar Así Lindo Llamativo Acogedor Con las últimas tendencias En decoración Y yo encontré El lugar perfecto En las merizas De Buenos Aires Con muy buenos precios Y diferentes opciones De pago Vamos a ver Qué se está usando Los espacios Hablan mucho De nuestra personalidad Elizabeth Háblanos de este espacio Qué se está usando Claro que sí Mira en este espacio Encontramos un contemporáneo Moderno Nos sirve Para iluminar mucho La casa Como esos colores Súper claros Los blancos Los taupe Los gris Y combinados Contrastados Con un poco De colores pasteles Que nos dan Esa calidez Al hogar Que da Perfecto Para cualquier tipo De apartamento Las habitaciones De nuestros niños También tienen tendencias Que estamos viendo acá Claro que sí Aquí tengo un poco de todo Tenemos de pronto Apartamentos pequeños Tienes un solo cuarto Para los niños Una litera Perfecto O de pronto Una cama duple Que saque la cama Por debajo Es perfecto Para los espacios Pequeñitos O ya de pronto Una habitación Un poco más juvenil Un poco de maderas Capitoneados blancos Que le dan esa tendencia Muy natural También al ambiente Y se adapta A todas las posibilidades Para todos los niños Hay opciones aquí Y para aquellos Que son un poquito Más arriesgados ¿Qué opciones tenemos? Esta tendencia Es perfecta Es la natural Permite combinar Perfectamente Colores Mucho más fuertes Estampados Los verdes Los azules Los amarillos Es perfecto Para esas personas Que quieren tener Un poco más de tendencia De hecho La tendencia natural Es la que está A la vanguardia De la moda Entonces esta Se adapta perfectamente Para este tipo de personas Colores son Verde Amarillo Azules Esos son como Los que predominan Si le metes naranja Te juega perfecto Digamos que te permite Esa combinación Rica de colores Y se te va a ver perfecto Mira esto Por ejemplo Tenemos como un poco De todos los colores Y funciona súper bien Este es un espacio clásico Perfecto Para los cueros sintéticos Los blancos Los beige Los negros En maderas un poco Más oscuras Funcionan perfecto Aquí digamos Que juegas un poco Con la decoración En colores Un poco más oscuros Los azules Los grises Te dan mucha luminosidad Entonces también Te ayudan a aclarar Un poquito el espacio Cada persona Se va a adaptar A uno de esos ambientes Todo esto y mucho más Lo encuentras En el Centro Comercial La Central En las Merizas de Buenos Aires Y es muy fácil de llegar En metro Trambía Te bajas en la estación Miraflores Y listo También hay parqueaderos Para todos Internet gratuito Hay muchas facilidades de pago Y los mejores precios Nos vemos aquí En el Centro Comercial La Central Centro Comercial La Central Es para ti Por eso a todos Le ponemos gracia Y un poco de sabor De color Y de amor Eso ¿Cómo es que es? ¿Cómo es que es así? O sea que hablemos Muy bien Braille Muy bien Para los que están allá En sus pantallas A uno le hacen Detrás de cámara Las señas Entonces nos estaban Haciendo así O sea que habláramos Oiga me me quedo aterrado Porque esta es de las pocas mujeres Que ha llegado aquí Como invitada Que se da el lujo De hacerse En el espaldar Y le sobra pierna Para desplazarla Por toda la escenografía Total ¿Cierto que sí? Es la única Es la única Porque todas Se sientan al borde Del sillón No miren No miren Yo estoy que me siento En esa mesita Pongo esa bicicleta Y me siento ahí Yo aquí la estaba Reparando Si o no se vas garro Todo le parece Pero es que Hombres y mujeres Porque no hemos tenido De pronto No Yo no recuerdo Algunos Que se haya podido Tirar hasta atrás No es que nadie Y se ha podido Recostar del todo Pero ella está Recostada del todo Y le sobra Pierna y media Después del sofá Es más Ya que Yasmín y yo Nos echamos al charco Alex está recostado Del todo Pero estoy cuñado Con esta Estoy cuñado Y él empieza a chapalear El piecito Nosotros somos de un tamaño Diferente ¿Cuánto me dice Cata descalza 1,78 Y eso si es verdad O es mentira Ahora para el reinado Es verdad Y con tacones Me subo hasta 1,90 Vení pero tu esposo es bajito Ni es lo mismo Sin tacones Ni de lo mismo Es que la aclaración Es muy Sin tacones Claro Mentiras Que ya trepada En sus tacones De 12 centímetros Ya la cosa cambia Oiga venga ¿Cuál fue el rollo Con unas aves? ¿Qué fue lo que pasó por ahí? Es que mañana Es el día internacional Del avistamiento de aves Y nada más Y nada menos Que Antioquia Ocupó el año pasado El tercer lugar En este proceso De avistamiento Porque se identificaron 500 aves En un solo día Y ya le voy a decir En donde pueden estar Algunos municipios Donde más avistamientos De aves Se pueden lograr Deme un momento Voy a arriesgar ahí diciendo Porque Jardín Es uno de los municipios Que tiene un turismo De paisajismo De avistamiento de aves Sí Impresionante Caldas En el Alto de San Miguel De hecho mañana Va a haber un evento Allá en el Alto de San Miguel Para hacer avistamiento De aves Y deme un segundito Que lo voy a decir Lo siguiente Yo hago un avistamiento De aves continuo Todos los días Sobre el corredor De Metro Plus En la 30 A la altura de Belén Los Alpes Unos gallinazos Que uno se queda impresionado Yo pensé que me ibas a decir Que el tonto Hago avistamiento de aves Que me quedo aterrado Eso es totalmente diferente Los gallinazos son aves Sí Pero bueno listo Hombre O no cata Sí claro que sí Y además porque En algunas ocasiones Algunas fotografías Han quedado muy bonitas Pero bueno El lugar donde es más propicio Ver este avistamiento De aves Es en Urabá El cañón del río Claro En Magdalena Medio La serranía de las baldías Entre Medellín San Pedro de los Milagros Y Bello Amalfi Jardín Y Pueblo Rico San Carlos Y San Rafael El parque nacional De las orquídeas Entre Urrado Frontino Y Abriaquí Y la ciénaga Y barbacoas Entre Puerto Berrío Y Yondó Estos son los lugares Recomendados Para el avistamiento De aves Pero si no quiere ir tan lejos Pues se puede ir Un poquito más cerquita Al alto de San Miguel Que allá estaría Fantástico Y esperamos que nos puedan compartir Sus fotografías Del ave No solamente La carroñera Que estaba publicando aquí El joven Sino de otras aves Más bonitas A las que ustedes Le puedan tomar fotos Y acá tenemos A la pelirroja Que está promocionando A un municipio del sur Y aquí está la rubia Que le va a hacer publicidad A uno que ya dijo En el norte Porque en el páramo De las baldías Sabían ustedes Que es el páramo Más pequeño Protegido De todo Colombia Tenemos acceso Es fácil de ir Páramo de las baldías En San Félix En la parte de Bello Que limita también En Medellín Con San Pedro Entonces a disfrutar De estos bonitos paisajes Avistamiento de aves Sí señor Otro turismo Y vamos a hacer Avistamiento de siluetas De siluetas femeninas Bueno Pero espérame un momentico Porque es que usted Ahorita al principio Nos fuimos con una pregunta Con la pregunta Exactamente ¿Te has encontrado Con empresarios Que te hayan dicho Ey un momentico Catalina Que pena con vos Es que nos está afectando La industria Usted pensar tan socialmente Y de manera sostenible Nos está afectando ¿Te has encontrado Con ese tipo de empresarios O no? ¿O te han apoyado? Pues a nivel nacional Yo creo que la tendencia Esa Y es que sobre todo Medellín Que hay un clúster Importante en el sector textil Están abogando Por proporcionar Unas condiciones De trabajo justas Pero si les quiero contar Una anécdota Hace siete años Estuve en China En la feria de Cantón Nos invitaron A una empresa Que fabricaba muebles Y las condiciones Eran totalmente infrahumanas La gente estaba tirada En el piso Un calor de 40 grados centígrados Sin ventilación El piso Ni siquiera tenía baldosa Sino que era Piso concreto Carrasposo La gente trabajaba En el piso Con un polver impresionante Habían unas llaves De agua afuera Y les quitaron la manija Para que no pudieran Sacar agua Entonces yo digo Pues comprar un mueble chino Si vale la pena Sabiendo que Es a costa Del sacrificio Del trabajo De esa gente Entonces La invitación Para ustedes Y digamos Por lo que está abogando Mi nuevo proyecto De marca Es que cuando compren Conozcan De donde vienen Las cosas Y que paguemos Un precio justo Las artesanías En Colombia Es una cultura Que tiene que seguir Propagándose Con un voz a voz Y con una muestra De producto Como tal Y hay mucha gente Que se está yendo A la Guajira A pagarle solo Para que coman Esas personas No van a tener Ningún incentivo Para seguir haciendo Esas bellezas En el exterior Eso vale oro Y lo valoran muchísimo Gracias a Dios Y a eso también Le estamos apuntando En perpetuar Esa tradición De las artesanas Exportando los productos En un mercado Que sí paga Por ese trabajo Que se tarda mucho tiempo Y no pagarle solo Para que coman Porque ellos No van a tener Ningún aliciente De seguir trabajando En ese arte milenario Claro que sí Maravilloso Y por aquí La voz de la conciencia Nos dice Siluetas Pero tiremos un videito No sé si sea el mismo De siluetas A ver Espérenme un momentico Que es que nuestro productor Nos preparó un video Muy especial Y es el que vamos a ver En estos momentos ¿Cuál es el cuento Con los climas de Medellín? Locos ¿Cuál es el cuento Con el centro de Medellín? El centro de Medellín No, ay, me gusta ¿Cuál es el cuento Con los paisas? Somos muy amables Muy serviciales ¿Cuál es el cuento Con la bandeja paisa? Que engorda Que los fríjoles Que la arepa Que todo engorda ¿Usted come cuento? A veces Ay, ay, ay Qué sorpresa que he hecho Usted ya sabe el chisme Oiga, ¿cuál es el cuento? Con los trajes de baño Pues que Muchas se compran El traje de baño Y ya cuando se van Para la playa Para la piscina O para cualquier lugar Se lo tapan con el pareo Ya Qué tristeza ¿Sí o no? Por miedo a usarlo Y a lucirlo Pero Cata Va a hablar de algo Con lo que yo he peleado Mucho tiempo Porque yo no lo he podido entender Y muchas amigas talentosas De una famosa red Para ver videos en línea Que hacen tutoriales Quieren enseñarnos A reconocer Qué tipo de cuerpo tenemos Vean Yo he hecho N-100,000 tutoriales Yo me he puesto En todos los tipos de cuerpo Catalina Uno no tiene como saber Cuál es el tipo de cuerpo de uno Yo soy el fa Con estas indicaciones Va a ser muy fácil Identificar Qué tipo de cuerpo tienen Porque es muy gráfico Y con las características Que les digo Inmediatamente se van a dar cuenta Bueno, vamos a hacerlo De una manera muy rápida Y vamos a empezar Con el primero Silueta Reloj De arena Así que muy pendiente En todas ustedes Porque vamos a mirar Diferentes tipos de silueta Para que ustedes sepan Cuál es el traje de baño Que mejor se acomoda Y que mejor van a lucir Vamos a ir a un corte primero Y ya regresamos Con cuál es el cuento Entonces Con los trajes de baño Mi amor Pobrecita la que sea Sofía Lore Porque acordate Que Sofía tenía Era una cintura de avispa Con un futuro Que haga mi favor Ay, pero es que Sofía Lore Era Pues para mí La mujer más hermosa Que yo Y si me soy de referente Dolly Parson ¿Se acuerdan? Sí Esa sí era más Era gigantísima Claro, total Era gigantísima ¿Cuál es el cuento? Oiga, pilas Porque a partir de la semana entrante Ustedes tienen que meterse Esto en la cabeza ¿Cuál es el cuento? ¿Cuál es el cuento en su barrio? ¿Cuál es el cuento en su cuadra? ¿Cuál es el cuento con sus vecinos? ¿Cuál es el cuento en su sector? Para que nos escriban ¿Cuál es el cuento? Arroba Cosmovision.tv Bueno, ¿cuál es el cuento con las siluetas? Y empecemos con la primera Así que Pilas pues muchachas A tomarnos Sí, pero no, pilas señoras Ahora sí Todas bien sexy con el triquini para la playa Sombrero, gafa y sandalia, no más Así es El triquini ¡Opa! ¡Ay, mi amor! La que puede, puede La que no te aplauda Bueno, nos vamos con la primera Silueta, reloj de arena Véala ahí Cata, en un minuto Describamos Esta silueta es la más fácil de identificar Porque hay una simetría entre los hombros y la cadera Y la cintura tiende a ser más estrecha Este tipo de silueta Digamos que es la más aventajada Porque le sirve cualquier estilo de vestido de baño Todo se le va a ver muy bien Adicionalmente Las mujeres que tienen pecho muy grande O un pecho pues voluptuoso Pueden usar cuello halter Que les ayuda a realzar ese aspecto El halter es el que viene El que se anuda atrás en la nuca En el cuello Así es Tienen que cuidar las proporciones Porque al ser muy curvilíneas Cuando agregan mucho volumen Arriba o abajo Van a dañar como la proporcionalidad del cuerpo Pero pueden usar colores Neutros Colores vivos Estampados Y todo les va a quedar muy muy bien Estas mujeres De reloj de arena Gozan del privilegio De que pueden usar El dos piezas Así es Y el enterizo Yo soy fan del enterizo Eso te iba a decir El vestido de baño entero Le sirve a todo tipo de figura Esa es la ventaja que tiene Y hace ver a la mujer muy sofisticada Entonces En las cinco siluetas que les voy a mostrar El enterizo aplica perfectamente bien Bueno Viene una con silueta de fruta La silueta de pera Esta yo nunca la he entendido A ver Expliquemos cuál es esta silueta Y qué le queda bien El cuerpo de pera también se conoce como cuerpo tipo triángulo Y es que tiene hombros muy estrechos Versus una cadera y unos muslos amplios Lo que se recomienda para este tipo de siluetas Es que usen prendas superiores o tops Que creen volumen en la parte de arriba Esos cuellos bandeja o palabra de honor Les queda muy bien Porque hace el efecto visual De que la espalda llega hasta el ancho de los brazos Lo que les da mayor armonía al cuerpo Todos los tops que tengan volumen Boleros, ruches en la parte superior Va a traer la tensión sobre esa zona Y va a crear una percepción más Armoniosa del cuerpo O sea, mejor dicho La mujer que es reducida en sus hombros Y ancha en las caderas Y es ancha en la cadera Mi amor Y la cadera no la rebaja nada Porque eso es puro hueso Mejor dicho Mándese a cambiar entonces de cadera Porque ahí sí No hay nada que hacer Aquí en esta foto En la que salía Ariana Esas copas que son pequeñas También crean el efecto visual De un pecho más amplio Entonces también es ideal Para esas mujeres que tienen La parte del torso muy delgada Bueno, vamos con otra Silueta triángulo ¿Esta cuál es? Triángulo invertido Triángulo invertido Esta silueta es digamos De las más escasas Pues que yo haya visto Son mujeres O bueno, no escasas Por lo general Es muy detectable En mujeres que practican natación Son hombros muy amplios Claro, muy espaldonas Y caderas muy angostas Por lo general Tienen también bustos grandes Por lo que se les recomienda A estas mujeres Usar cuello halter Porque disminuye la proporción En la parte superior del pecho Adicionalmente Para esos bustos grandes Crea muy buen soporte Entonces el cuello halter Es espectacular Para esta silueta ¿Con estampado o sin estampado? Se recomienda usar estampado En la parte inferior Porque crea volumen Todo lo que sea estampado Siempre va a crear Un poco más de volumen Entonces en la parte inferior Como es más angosta Se recomienda que usen estampado Adicionalmente Las tangas pequeñas A este tipo de silueta Les queda muy bien Y no se van a ver vulgares Precisamente porque tienen Un tamaño pequeño En su cadera Este tipo de silueta Con boleros Lo que genera Es un efecto Una ilusión óptica De mayor amplitud En la cadera Adicionalmente Las rayas horizontales Lo que hace Es ensanchar más Esa cadera Que es lo que se necesita En este tipo de silueta No estamos aprendiendo demasiado Llega la silueta rectangular La silueta rectangular Son aquellas mujeres Son aquellas mujeres Que tanto hombro Cintura como cadera Son muy Son muy simétricas Rectangular No estás cuadrada Literalmente Derechita Yo voy a hablar En términos Como si estuviera cubriendo Un reinado nacional De la belleza Pobre Que es literalmente cuadrada Menos mal Las chicas No escuchan Lo que usted dice Hermano Porque si no Más de una lloraría Pero bueno ¿Cómo es el rectangular? Pero como ponen Amine López De esa modelo Por Dios Y ella es absolutamente hermosa Es rectangular Mi amor Pero para este tipo De silueta Todos estos cuerpos Son cuerpos bellos Es realzar Como sus atributos En los cuerpos rectangulares Se recomienda usar estampados Y ojalá bikinis Porque obviamente Crea esa discontinuidad En la cintura Que es lo que queremos evitar En lo que queremos evitar Centrar la atención Para mujeres altas Se recomienda Vestidos de baño De un solo color Porque estiliza más La silueta Las copas Tipo triángulo Y todo lo que genere Curvas En lazos Amarres Va a generar Un aspecto más curvilíneo En este tipo de siluetas Para mujeres con busto grande Los escotes en B También crean Primero realce Y segundo Más curvas En ese cuerpo Que es cuadrado Usted sabe que es un hipocondriaco Es una persona Que tiene todas las Que siente Que tiene todas las enfermedades Y que alguien dice Hay un virus de gripe Ay si yo Usted siente que tiene Todos los cuerpos Todas las siluetas Que han pasado Yo Ay si yo Ah no Pero la recta No En esa Encaja Hermana Pero ya Claro el triángulo Ah no Ah el triángulo invertido Aquí es donde remato yo Con esta A mí me pasa eso Es porque es cuerpo Reloj de arena Entonces como todo le sirve Ella se identifica Con todas las siluetas Eso es lo que pasa En todas me he visto Vos que tenés el privilegio De modelarle A las mejores Y principales Firmas de ropa interior Y de trajes de baño Vos sos silueta Reloj de arena Si Si o no Pero entonces Cuando te ponen a desfilar Trajes que son Con diferentes cortes Y todos te quedan Súper bien A eso es lo que vamos Lo que le estás explicando A ella O sea Lo que se busca O usted ha desfilado Ropa que le queda Literalmente inmunda Y que usted dice Qué pereza Tener que salir Con este chiro Pero me tocó salir Porque me están pagando Los diseñadores Nunca diseñan Para todo el mundo Entonces digamos Que como model Usted se tiene que adaptar A lo que le puede Usted ha salido Con pena a la pasarela De esas que usted quisiera Con pena no Pero no sintiéndome bella Pero aún así La mejor actitud Bueno Y ríanse Porque aquí viene La silueta mía Ovalado Ahí sí Yo no la quería tocar Yo no la quería tocar Pero esta es la mía Silueta ovalada ¿Sí o no mi cata? No sé Míreme Vea Le pare de poquito Bueno pero este tipo De silueta es conocida Como tipo ovalado O tipo manzana Esta silueta Se caracteriza Por tener Hombros anchos Una cintura No definida Y digamos que grasita Localizada en la parte Del abdomen Ella me está imaginando En ese dibujito Sigo usted Yo acuadro en cualquiera Depende del perfil Que me ponga Si me pones de perfil Voy a hacer el ovalado Pero vea Pero miren esta Esta trocita sexy Hermosa Pero miren ese rostro O sea Lo más importante Es la actitud Esta mujer Se ve absolutamente hermosa Para este tipo De silueta Que son las mujeres Con cuerpo redondo Tipo manzana Se recomienda mucho Los trajes de baño Enteros A rayas A rayas Porque estilizan Más la figura Los cortes Que les haga Que les envuelva La cintura Colores oscuros En la parte De la cintura Digamos estampado En la parte De abajo Y arriba Y eso es lo que va a generar Es un efecto visual De mayor estrechez En la cintura Bueno Mejor dicho Ya conocimos a Catalina La ex reina Conocimos a Catalina La modelo La empresa La empresaria Y la asesora de moda Que rico Catalina Que estuviste con nosotros Para que la gente Nosotros también Te vamos a publicar A publicar En nuestras redes sociales Para que te sigan Para que a través De tus redes Tanta gente Que necesita una asesoría Claro que sí Síganme Aparezco como Catalina Valencia de Osa Condolece en redes sociales Y ahí aparece El perfil De mi proyecto Para informarles Cómo deben vestirse Temas medioambientales Temas de tejido social Muy interesantes Entonces por allá Bienvenidos Claro que sí Muchísimas gracias Si usted reza Los mil jesuses Claro ¿Cómo lo hace? Con rayitas, frijolitos Lentejitas ¿De qué manera? Usamos frijolitos Hacemos una carta Claro Hacen los mil jesuses Sagradamente Ni uno más Ni uno menos Hacen una carta La carta a la Santa Cruz Sí Todos sus pedidos Y cuando termina De hacer los mil jesuses Usted quema la carta Así es Pero saben que Yo les tengo una propuesta A los que lo van a rezar Hagan una carta agradeciendo No pidiendo Una vez a mí Porque cambiamos Que agradezcan Sí bastante Agradezcamos Y además Porque es que Eso es lo que hacen En México Precisamente El día del albañil Que es el día de hoy También aprovechan El día de los mil jesuses Para hacer la petición De no caerse En sus trabajos Porque accidentes mortales Sí se han visto Y muchos Además es una tradición Muy latina Que nosotros la conservamos Que la compartimos En familia Que es un momento De encuentro De reflexión Y como dice por acá De agradecimiento Muchísimas gracias A todos los televidentes Que nos han acompañado Y que nos han acompañado En este proceso Espérenos el lunes Porque tenemos Una gran sorpresa Para todos ustedes A ver cuál es el cuento ¿Cuál es el cuento? Pregúntese ¿Cuál es el cuento? Chao, chao Femenino Todo en tacones Tú te sorprenderás De tantas cosas Que nos conectan Y que nos hacen soñar Somos mujeres Escribiendo historias Con nuestras luchas Llenas de pasión De nuestros hijos Y nuestras parejas Somos la fuerza Que mueve el amor Muy femenino Todo en tacones Y comencemos ya